Bienvenidos a la parte 13 de Power Shock Infinite No sé, siempre se me olvidan las partes Y eso que lo grababa casi todos eran continuaciones Bueno, es lo malo de tener mi memoria Pero no estamos donde nos quedamos Que ahora sí me acuerdo Que pasó en el último video En el último video Pudimos a buscar las armas pero era muy pesado llevarla Así que justamente abrimos un desgarro Y aparecer aquí Búsqueda de Weas sin héroes Pero dijeron que también lo haremos por Búsqueda de Weas Así que posiblemente Búsqueda de Weas no esté con nosotros Se dio una lástima porque Búsqueda de Weas es un buen personaje No quiero pararlo No puedo dar una razón rápida porque sé que no me van a tener ahí Y todo su pulso oscuro Ciento de Ficton A ver, no me fío No, no me fío de que Elisa No, no me fío que Fictroy respete nuestro acuerdo Ya que sea rico o pobre Un falso es un falso Ya leí eso, creo, hace como cuatro capítulos Y mal no me acuerdo Fictroy Como dije, le quedo el mismo que lo dio el número 77 Se nos dispara a los Adminam No, 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 no Tengo que poner nombres tan diferentes Consejo, dispara al Patriota en la espada para hacerles más daño ¿Dijo en la espada? ¿Qué pasa, Elisabeth? ¿Qué ves? A ver Uy, que acaba de disparar Casi disparaba por miedo Porque ahora todo lo que estoy viendo me dan ganas de disparar No sé por qué Esto es un hermoso revolver lo que veo ahí Puta madre Son hermosos pero Tienen tan pocas balas Y no sé Bueno, esto voy a encontrar más Y los revolveres no son tan difíciles de encontrar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un nuevo? A ver Estos vibrosetes van a matar a la locura Ay, mierda Ay, qué hice ahora Mis manos Están Blancos Blancos hermosos ¿Y ahora qué tomamos? ¿Qué nos chupamos ahora? Carga Ah, mierda Voy a dar un golpe Me parece que no hay cuernos Carga Creo que la carga funciona más con lo que la produce Con lo que hago que me grúa Espera Espera puta madre Enemigos Y no me defienden A ver, vamos a probar esto Sí, tú sigues buscando a Elizabeth Mierda ¿Cómo está disparando? Ah, está Bueno, me muero Porque la vida me quede tanto Me tiene que Bien, a ver Ahora, a ver Creo que no está a nuestro lado Por lo que puede Que sí Y a ver Eso no me gusta Así que lo que haré Va a ser mierda Si voy a este O esta puta Toma ¿Qué es esto? Oh Toma No te mueres Yo lo maté Perfecto, perfecto, perfecto ¿Qué más queda? Dámela, dámela Gracias ¿Me siguen disparando aún? A ver El que me tiene que me está disparando Lo voy a hacer cagar Vamos A ver ¿Qué me está disparando? Aquí estoy Listo Tan fácil era Como decía Así que A ver Máquinas Tengo mucho dinero Tienen para mí Uy, pues estoy ya matándome demasiado Yo no uso más los besos del diablo Si le parecía un poder eléctrico Tal vez A ver ¿Vos quiénes? Creo que tengo todo lleno Sí Munición La carabina Sí Esta nueva También Y aquí tenemos Dame el dinero Pram Uy, qué bonita Puede ser Otra vez No No sé si nos he traído a un mundo En que los Vox tenían armas O Lo he creado ¿Cómo que lo has creado? Estoy teniendo un milagro ahora mismo Es por eso que estoy en movimiento ahora Columbia Figer Columbia Figer Columbia Figer Columbia Figer Columbia Por ahí verás Sí A ver Este me da una pinta de que los tengo que matar No Bueno A parecer sí Así que ¿Ha vio a alguien? No, está muerto ¿Y por dónde es? A ver No No sé qué hacer por qué están ahí Creo que Creo que eran de los míos Y los cae matando Bueno, vamos Vamos Concha de tu madre Mira, apenas estoy dando Tengo que pensar bien A ver Puedes comer Rápido Y acerto Perfecto Perfecto ¿Valeo eso? Puede ser Costó mucha vida También Puede ser ¿Y para ese camino? Sí Puede ser también No No ¿Pero qué? Parece que tengo un amigo aquí Al fin y al cabo Es Leight Se ha juntado con esos Vox Populi Leight Para ser fuerzas irregulares Están listas para atacar El problema es que primero tengo que ayudarles Con su maldita revolución Y luego tomaremos la casa de Comstock No Cuando lo haga Tendré a la chica Esto no es lo que pretendía que pasara Están muertos Booker Venga Salgamos de aquí Vayamos a la fábrica A por nuestro dirigible ¿Y ahora qué? Dejado todo así No es responsabilidad nuestra Nada de ello Tú solo has abierto una puerta a este mundo Y la hemos cruzado Y aparece por ahí Pero no Acomi dice que Nos hemos quedado a una distancia prudente Dejá de decir que lo has creado Vos no creas nada ¿Sí? Mierda Bueno Mi equipo rojo Me hubiese gustado más azul Pero bueno ¿Quién es eso? Cuando os miráis Véis la cara de una persona ¿No? Un ser humano ¿Pues mierda? Me trae un lag aquí ¿Vos sabéis que de Pink? Ganado Ve el jaco que tira de su arado El mono que paguea su carbón Es más de lo mismo creo También esto ya está curado Ya tengo todo lleno Así que ya puedo irme tranquilo La carga Da mi dinero Da mi dinero Bueno Derecha a la izquierda Toma Shit Pronte oscuro de mierda Opa No te vi amigo Tomé No Lo maté el idiota Un pudo de frente Fue un error Todos cometemos errores En la vida Sí Me puede traer un momento Un poquito más Asi inesperado Adelante Utilemos esto Cañoneros Ese diablo Toma Toma otro Carga marita Es limpia Me matan Otra vez No Toma 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 Creo que sigo vivo Por lo más pedo Sí Esperen Necesito salud ¿Qué pasa? Mierda A la mierda de mi equipo Entonces A la mierda de mi equipo Mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chaputa Bueno Mi equipo Se acabó fundiendo Ahora Bueno Su muerte será honorable Y recordada Por el resto De los años Y de los siglos Pero ¿Qué? Pero Le cago La puta ¿Quién es el cañonero Ese? Tengo que subirme Ahí A ver Vamos por aquí Qué bien loco En las alturas Que me está disparando A ver si te encuentro Acá está Está andando por ahí Al parecer Así que bueno Yo creo que me lleva El dirigible Creo que sí va bien A ver No No El dirigible A ver ¿Cómo puedo cambiar atrás? Voltear desmontar Fija el blanco Con C Ah bueno Así Así Bueno Tengo que derribar esta cosa Ahora Cago en la puta madre Tome Tome De cualquier No había un camionero ¿Era eso? Sí era eso Vamos a ver Entrar de nuevo Como hicimos otra vez Con un nuevo Washington Al parecer Tome A correr Tranquilo Tranquilo Más sales Ya me quedé boca vida Toma Tome Esto sigue cargando Perfecto Perfecto Toma mierda Cagate muriendo ahora Toma Cagate Así Fácil Tengo que sabotear el motor Para derribar este trasto Quiero ver Uy ¿Qué estás haciendo? Booker Booker No En serio No me di cuenta A ver No puedo tomar nada aquí Aquí no tenemos nada Yo no choqueo mi carabina Hay unas chotas Bueno esto se mueve Y cuando esto se mueve No me gusta A ver ¿Cómo se hace ahora? A ver Tiene que haber aquí un arreto o algo No aquí no hay nada Mierda que voy a morir Si no salgo de aquí Carajo A ver si por aquí no hay nada A ver Bueno no puedo salir No Hay guías de ir ahora Mierda Bueno creo que voy a tener que morir aquí Como tú un héroe Mi vida Es que no puedo salir A ver Mierda ¿Cómo ¿Cómo me puedes ver Elizabeth? O sea Elizabeth Bien salimos No sé Ya estamos afuera Indirigible Bueno no hay que volver De nuevo ahí Por la república ¿Qué está pasando ahí? Si me casan amigos Si me casan amigos Si me casan amigos Me pongo feliz Que si no le voy a tirar un rayo ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Sabes cuánta gente murió Pendeja de mierda? Vamos Vamos La fábrica Ah Dios mío Dios mío El capítulo No sé cómo escapé ahí O cómo Porque Elizabeth Me puede revivir Pero bueno Por lo menos Esa parte ya está asegurada A ver Interesante Vamos Que ya quiero ver Como pasa Llevamos ya unos 15 minutos Dios mío ¿Cómo huele el tiempo? Ya son Por lo menos aquí Ya son las 9 Creo que es el último video Que grabe hoy Y Lo dejaría Hasta Que pueda Porque no puedo grabar Todos los días Solo grabo En los que ya que puedo Y los agrupo después Así que dale ¡Cárgate! Te ha dado mucho Encargar Ahí está A ver Mi equipo Mi equipo de SWAT Hasta que me parió Bueno Es que eso suena bueno Es que esto soy mi equipo ¿Qué va a pasar ahora? Bueno Ya está muerto eso chicos No pueden cruzar Dame la munición Dame la munición Perfecto Ahora A ver los cuerpos Aquí va a ver Que algo es interesante Al parecer No A ver Tenemos aquí Vamos a contar comparaciones A ver Que va a haber Coger equipo ¿Qué tienen aquí? Mazales Otro salvaje Aquí no se puede cruzar Elizabeth Y te conviene no cruzar ahí Que va a haber Que tiene estos cuerpos Ah sí Ya me siento seguro Para ahí Vamos mi chiquita Dios mío Elizabeth Las cosas que me cesas Hacer pasar Te odio No, no te odio Pero sí me enojo ¿Ahora qué viviremos? Elizabeth Hablame ¿Qué pasa? Mierda Vigorizantes O Vigorizadores O Como mierda Se digan Lo hacen a más Aquí Uy también los robots Mirá Uy también los cosas Esto para dar energía Mira que interesante De aquí sale todo De aquí Están hechos el uno Para el otro ¿Verdad? ¿Quién es? ¿Quién? Fitzroy y Comstock ¿Por qué? Los robots Todo se queda aquí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A ver ¿Qué tenemos aquí? Teléfono ¿Hm? Fink Te vi morir Booker Lo vi con mis propios ojos Fitzroy Mira ya tienes tus armas Ahora quiero mi dirigible Pero mi Booker de Wit Murió por Vox Populi Mierda Tú eres un impostor O un fantasma Mi Booker de Wit Fue un héroe de la causa Una historia para contar A tus hijos Tú Solo sirves Para complicar la historia Bueno En primer lugar Falta que ahora me digan Falso profeta A ser un falso héroe Falta que ahora me queden Están contra mí Están contra mí Están contra mí Están rojitos Ahora Y son mis enemigos Así que Ustedes no son mis Bueno Ya no son mis amigos Vamos a ver ¿Qué es lo otro? ¿De rojo o azul? Dios mío Traidor de mierda ¿Qué tenemos aquí? Fink Estos agujeros Me han mostrado Otra maravilla Pero creo que Aunque todavía He de buscarle Una aplicación Me han permitido Ver una fusión De hombre y máquina Que es a la vez Superior e inferior A la suma de sus partes El proceso parece irreversible Casi bien No me jodas Quizá Comstock Llegue a necesitar algo así Para vigilar esa torre Que está construyendo Aquí tenemos Vida Cargo un poquito Remunición Esto sí Aquí Ah mierda Mierda A ver Ayuda a la cadencia eléctrica Nada de la capacidad De lanzar ataques eléctricos Con un enemigo A otros Muy caro Pero muy caro Está construyendo Un huevo literalmente ¿Esto qué es? Bueno Mejora tus armas A ver La carabina ¿No está la carabina? Potencia de daño No Esto no es Me gusta este A ver Potencia de daño Me gusta A ver Y ya no más Será una de las mejores Que había nada más Así que A ver Vamos a ver Ese nuevo vigorizante ¿Dónde hay ahí? A ver Se veía interesante Ese Todo lo que tiene Forma de un pulpo Se veía interesante Ufa Oh Mis manos Mis manos Ah mierda Mis manos Mierda Ahora que tengo ¿Qué me hicieron ahora? ¿Qué me hicieron estos vigorizantes? Me gusta Me gusta Creo que este es uno Del Bioshock Ah Shit A ver Quiero probarlo ¿Cómo puedes un tentaculo gigante? A ver Mis manos Miren esto Bueno Puedo tirar chorro de agua Pero Vamos a Ah Pero puedo tirar chorro de agua Que Y Electrofrutarlo Y esto creo que aumenta el daño Si mal no me acuerdo A ver Vamos a probarlo Mira que tengo vigorizantes A ver ¿Nos tengo vigorizantes por aquí? No Bueno Vamos a ver si funciona Si no funciona Pues soy un idiota ¿Lo podrás abrir? Veré que puedo hacer A ver Solcante mi niña Me cago en el coche Y a ver Pasa Masale Perfecto Para hacer la prueba ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa? Bueno Bueno Finket Bueno 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 Está loca la mina La mina está loca Confirmado Confirmado Bueno Bueno Escucho eso porque está El infernoso ese No lo veo A ver Por qué ¿Por qué puede el cuero Que alguien me lo diga? A ver No puedo disparar No No será el toque Y me cae Tudorizante Tome Ya se murió A ver A ver Si puede ir por ahí Baja Marita cosa ¿Por dónde hay que ir? Dice que por ahí Así que vamos Mirá Che No éramos amigos No éramos compatriotas Por la misma libertad Y el mismo orgullo ¿Por qué no quedo con la amistad? A ver Caraco Se va Que mierda Que la cabeza Le reventó Me mata cuando veo eso Pobre Finket Favorecito Che Muera Elizabeth Ayúdame Toma un arma Y disparales Cuando escucho a ese grandote Es porque es ese grandote Si Gámera Puta madre Y mira que es rojo Shit 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 Qué grandote este Quiero críticos Pero que sean críticos Definitivos ¿Qué es lo que sea? 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 Shit Tu corre de weed Toma Me cago una piña De lo más grande Este verga de mierda Esta madre Una más Una más Por the weed Que lo tengo que correr ¿Qué es lo que sea? Esta madre Como yo to' grandote Los odio Los odio Los odio Los odio ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que sea? Me voy a echar a verlo Vamos a equipar ¿Qué pasa? Tomen gemelitos Yo yo De un poder eléctrico Mortal A ver ¿Y ahora qué? ¿Por dónde es? ¿Qué es la fábrica Y dijiste? Que por aquí no es ¿Será por aquí? Sigamos la línea La línea siempre tiene razón A ver Me dice que es por ahí Pero O sea ¿Cómo voy a que hacer? A ver Puta que me parió Estos hijos de Creía que sea algo Pero no me acuerdo Creía que sea A ver No se abre esto A ver A ver Si es por ahí ¿No será más abajo? A ver 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 Si vamos Por arriba ¿Dónde se fue ahora? Creo que tengo que matar A unos tipos A ver Así que Vamos a matarlos A ver A ver A ver ¿Qué es el que me quedo vivo ahora? Creo que tengo que matarlo A ver A ver A ver A ver A ver Tengo que matar al tío En serio A ver A ver Si no Toma Ya está Ya lo maté a todos Ya no se escucha la música Ahí está ¿Qué pasa? Niña de mierda No 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 Va a matar a ese niño Buker tenemos que hacer algo Tenemos que actuar Tenemos que entrar ahí Espera Vamos Buker Tenemos que entrar ahí Ayúdame a subir Me voy a meter interrumpiendo por celular A ver Elizabeth Toma Elizabeth Ve a la ventana y distrae a ver Bien Vista el A Deja al niño en paz Bueno ya vuelvo Hola Hola Hola